Oiga, primo, si la mira no le cuente Lo que ayer en la parranda confesé No le diga de mi pena, sea prudente Ni del río que lloré porque se fue Se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo Dios y usted Oiga, primo, si la mira y se arrepiente Dígale que yo ya tengo un nuevo amor Es mi almohada y en las noches me consiente En las noches cuando lloro de dolor Porque se fue Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que Se fue Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo Dios y usted Se fue Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo Dios y usted Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo 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 Dios la sabe, Gracias.